Amigos bienvenidos a nuestro canal. Tenemos noticias interesantes para ti. Se reveló la noticia de que nuestra hermosa actriz Sla Turcolu y nuestra hermosa actriz Alil Brahim Ceyhan se casaron con algunas personas de la familia. En algunas series de televisión, hay noticias de que los actores principales tienen una historia de amor y se casan en su vida normal. Con esta noticia, empezaron a surgir algunas dudas en la gente. Me pregunto si Sla y Alil están enamorados. ¿Cuándo se casarán? ¿O tendrán hijos? Estamos expuestos a preguntas como, sabemos que las familias de nuestros jugadores no aprobarán tal situación. Estimados espectadores, podemos decir que tal noticia es infundada y, al mismo tiempo, nuestros jugadores están ocupados con su trabajo. Las páginas de fans también negaron que la noticia fuera infundada. Si quieres ser el primero en enterarte de este tipo de novedades, puedes suscribirte a nuestro canal. Adiós.